Y estamos retomando el regreso a clases de manera segura, un regreso muy anhelado después de 15 meses de no haber tenido la oportunidad de tener a nuestros hijos en las aulas. Estamos cumpliendo las tres famosas VEs que se estuvieron comentando recientemente. Primero, que las maestras y maestras estuvieran vacunados. Segundo, que estuviéramos en semáforo verde. Y tercero, que fuera de manera voluntaria. Y hoy así lo estamos haciendo aquí en el Estado de México. Y estoy seguro que con el esfuerzo de todas, con el esfuerzo de todos, vamos a poder ir retomando poco a poco esas actividades presenciales que todas y que todos queremos. Algo muy importante es ser un regreso escalonado, en donde lunes y miércoles vendrá un grupo y martes y jueves vendrá otro grupo. Y durante esas semanas, de aquí a que acaba el ciclo escolar, la idea es que puedan estar aprovechando también los días viernes para tener más clases presenciales. Un grupo podrá venir lunes, miércoles y viernes, el otro martes y jueves. Y la siguiente semana, uno lunes y miércoles nada más y el otro martes, jueves y viernes, para que así podamos tener el mayor número de clases presenciales para los alumnos y maestros que así lo deseen de manera voluntaria y poco a poco ir retomando las actividades.